qué tal amigos bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos de nuevo a esta serie de vídeos que hacemos con mi suzuki a x100 el día de hoy vamos a tratar el mantenimiento programado que sugiere el manual de usuario este mantenimiento por lo general se sugiere cada tres mil kilómetros y dependiendo de el kilometraje se van cambiando ciertas piezas les dejaré por ahí una imagen de la tabla de mantenimiento programado para que tengan una idea y lo que vamos a hacer el día de hoy en este vídeo que va a ser una serie de vídeos de dos partes en esta primera parte vamos a hacer el cambio de piezas digamos grandes que requieren ajustes menos finos me refiero a el cambio de la bujía el cambio de aceite de la caja rellenar el electrolito de la batería que también ya lo hicimos en un vídeo de mantenimiento preventivo pero dejo en la descripción también y el lavado del filtro de aire en el siguiente vídeo que lo podrán ver la siguiente semana vamos a hacer ajustes que no requieren ningún cambio como ajuste del chicote de freno ajuste del freno delantero trasero ajuste del chicote o cable del acelerador así como de el ajuste de la bomba de aceite entonces sin más preámbulos vamos a empezar con este mantenimiento y vamos a empezar sacando el aceite de la caja para que mientras salga puedan podamos cambiar la bujía y limpiar el filtro y demás antes de seguir que quisiera mostrarles más o menos lo que vamos a utilizar nuestro aceite para la caja aunque la el manual recomienda 20 w 40 20 w 50 tampoco está mal sobre todo en esta moto que es relativamente nueva y que no ha tenido digamos mucho abuso lubricante para cadenas porque vamos a lubricar también nuestra cadena que es algo que se debe hacer continuamente el limpiador para filtros de aire y el limpiador de cuerpos de aceleración o limpiador para el carburador vamos también no obviamente está nuestra bujía y un recipiente para el aceite que vamos a cambiar y vamos a empezar drenando el aceite de la caja y es este tornillo que ven aquí un tornillo de 14 milímetros que vamos a quitar para que salga el aceite y caiga aquí mientras esperamos que acabe de salir todo el aceite vamos a rellenar el electrolito de nuestra batería no lo voy a mostrar en el vídeo porque ya está en otro vídeo de mantenimiento preventivo que está en la descripción si quieren saber cómo ahí lo pueden ver lo que sí vamos a ver es cómo quitar la caja del filtro de aire que se quita con ese tornillo que se ve ahí y ese que está ahí que son de 10 milímetros y desatornillando lo del carburador una vez que abrimos nuestra caja de filtro vamos a extraerlo con cuidado simplemente así y lo vamos a poner en un recipiente lleno con agua y nuestro desengrasante durante unos minutos dejaremos que se empape para que salga toda la suciedad que pueda tener mientras se remoja vamos a empezar el cambio de la guía quitando obviamente el cable y con un extractor de guía de 13 16 avos vamos a quitar nuestra guía ahora como nota el manual recomienda limpiar la guía y calibrarla sin cambiarla necesariamente pero sinceramente yo les recomiendo que la cambien cuesta 35 pesos y la verdad es que no hace falta ahorrarnos en una pieza tan sencilla como la guía después hay que calibrar la guía a punto 8 de milímetro o algo así entre punto 0 30 y punto 0 35 de pulgada una vez instalada nuestra guía nueva sólo es cuestión de conectar nuestro cable y está listo después regresamos con nuestro filtro de aire que ya estuvo remojado y según el manual sólo deberemos de presionarlo un poco para que salga todo lo que tenga que salir y no hay que digamos retorcerlo no hay que apretar lo demás porque puede romperse mientras esperamos vamos a limpiar nuestro carburador bien ya instalamos nuestro tapón del cárter de la caja así es que es hora de rellenar con nuestro aceite la caja solo requiere de 900 mililitros de aceite entonces asegúrense de que nos quedemos con 100 mililitros para no sobrellenar pero todavía no nos vamos a deshacer de ese aceite lo que vamos a hacer con ese aceite es que vamos a empapar nuestro filtro de aire para que retenga todas las partículas finas con la ayuda de este aceite esto lo hago como dice el manual yo me hubiera inclinado por utilizar algún producto tipo lo que es kn pero el manual dice utilizar aceite de dice de auto ni siquiera recomienda nada más entonces vamos a utilizar el mismo que utilizamos en la en la caja cuidando que se empate perfectamente todo y ahora sí estaríamos listos para instalar de nuevo nuestra caja del aire del filtro de aire y bien eso sería todo por este vídeo como les comento la siguiente semana tendremos la segunda parte de este mantenimiento programado que sugiere el manual de usuario si quieren ver eso les sugiero que se suscriban al canal si tienen alguna duda o comentario abajo el cuadro de comentarios está abierto para ustedes como siempre muchas gracias por verme y nos vemos en la próxima adiós adiós